que es monta kit todo para el fabricante y el profesional de la cocina y el baño Empate entre el Leganés y el Coruso 0-0 en un partido en el que los pepineros pudieron llevarse la victoria si hubieran conseguido materializar algunas de las ocasiones, sobre todo en la primera parte que tuvo el equipo de José María Rico Víctor Marín, buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes Dani, pues yo creo que todos coincidimos en que en muchas ocasiones y también mala fortuna y al principio del encuentro es a Noemi Selas, la concejala de deporte del Leganés, haciendo ese saque de honor en un día en el que las mujeres entraron gratis a Butarque Así es, adelantó la festividad del Día de la Mujer, ya que es el día 8 y Butarque lo celebró una pena que no pudo acabar el partido con una victoria Aquí vemos la primera ocasión del Leganés, nada más empezar la primera parte remate de Ballesteros que ataja Alberto, que se iba a lucir durante la primera parte Muy bien Vicente, ahí coprándose por banda diestra En realidad las dos bandas del Club Deportivo Leganés estuvieron muy bien Vicente por la derecha, Chupe por la izquierda Luego sí que es cierto que intercambiaron posiciones a lo largo del partido y desde el minuto 1 la intención del Club Deportivo Leganés fue echarse para adelante y generar ocasiones de gol, vemos esta segunda de Ballesteros también sin mucho peligro Y lo seguía intentando el Leganés, sobre todo por banda Aquí lo intentaba Ballesteros con un disparo fortísimo, pero sin apenas ángulo, que se marchó fuera Y el Coluso que también iba a aprovechar sus ocasiones, por lo menos para llevar algo de inquietud a la portería de Falcón Y aquí la jugada desgraciada del partido, esa alusación de hombro que se producía besada muchísimo dolor, la verdad es que los gritos pusieron la piel de gallina a muchos jugadores Y ovación de Butarque, porque la verdad es que el chico estaba bastante afectado Y bueno, esperemos que se recupere pronto besada El Leganés seguía lo suyo, acechando a la portería rival Aquí lo veíamos como Chup intentaba conectar con Vicente Y aquí sigue la ofensiva del Leganés Ocasión muy peligrosa, buen balón para Rubén Navarro que la va a meter al primer palo Y Ballesteros ahí, la remata, la remata bien Pero tiene mucha suerte, se la encuentra Alberto, el portero del Corusio Y yo creo que esa es una de las más claras de todo el partido que dispuso el Club Deportivo Leganés Rubén Navarro también muy participativo durante todo el encuentro Buscaba portería constantemente, incluso desde lejos Sí, sí, la verdad es que estuvo muy bien también el delantero del Club Deportivo Leganés Lo malo es eso, que las ocasiones no se materializaban Y otra clarísima gran incorporación de Vicente por banda derecha la va a poner Y la saca el defensa casi en la línea de gol Sí, sí, estaba a punto de rematar la chupe y consiguió la zaga gallega sacarla Aquí vemos otra ocasión más, a punto está de llegar Ballesteros Pero Alberto rápido salió a ese balón sin más trascendencia Como vemos todas las jugadas en el área del Corusio Una tras otra, una tras otra, se producían con cierto ritmo esas llegadas del Club Deportivo Leganés Si bien es cierto, vemos aquí que el Corusio se acercaba Pero sin ningún peligro, buen balón ahora que atajaba Rubén Falcón Que no tuvo que cerrarse mucho, se lo ponió en una ocasión Y Rubén Navarro que fue el que más lo intentó desde lejos Esta vez sin poner muchos problemas a Alberto, el portero del Corusio Y quizá esta jugada fuera más peligrosa de los gallegos Era el primer disparo peligroso que tenía el Corusio Aquí vemos cómo bloca perfectamente Falcón, cómo cubre el ángulo Evitando que el Corusio se adelantara en el marcador Así llegaban los dos equipos al descanso con 0-0 Y con muchas ocasiones del Leganés Pero sin conseguir perforar la portería rival En la segunda parte, más de lo mismo Quizás también debido a la urgencia de sumar los tres puntos Con algo más de ansiedad Sí, así es Vemos también cómo las intenciones del Leganés eran las mismas Dos entradas por banda diestra donde estaba Chupe En esta ocasión, si va a meter dentro del área Iba a ser Rubén Navarro el que no conecta ese disparo Y finalmente el balón que le iba a llegar a Adelerma Y la va a pegar con pierna derecha Y a punto está ese balón Muy cerquita de la portería del Corusio Y mientras el equipo gallego a lo suyo Con lanzamientos a balón parado El equipo gallego, luego lo comentaba su míster Bueno, pues se preveía que iba a tener que esperar un poco Cómo se comportaba el Leganés Porque eran ellos los que tenían la preocupación Por sacar los tres puntos O sea que el punto no es malo para ellos Hemos visto una de Ballesteros que a punto está de conectar ahí la pelota Se producía un cambio también en las filas del club deportivo Leganés Se retiraba Vicente, entraba Tonino Y el Leganés lo seguía intentando Por mediación de todos esos jugadores de ataque Que según pasaban los minutos iban a ser más Esta vez era Pedro el que centraba Y la verdad es que esos balones en la frontal del área No acabaron por encontrar portería Esta vez era Pedro el que remataba Y José María Rico seguía haciendo cambios Arriesgaba, defensa de tres Entraba Víctor Fernández Después de un par de partidos Que los que no ha podido jugar estaba lesionado Y esta quizá es una de las más peligrosas ocasiones del Corusio También a balón parado Y el Leganés, como digo Dani, lo seguía intentando Esta vez por banda zurda Así de Chup intentaba apurar esta línea de fondo Para conseguir un centro Pero finalmente el balón se marchaba afuera Y el conjunto de Pinero Que veía como una y otra vez lo intentaba Pero una y otra vez El balón no encontraba la red de la portería Bien defendida por Alberto Y aquí el Corusio también se aprovechaba un poco De esa situación Ya que el Leganés se iba a la ataque constantemente Y ellos esperaban atrás para salir al contraataque Además luego tuvo otra oportunidad El Corusio de conseguir materializar Bueno pues el que hubiera sido el único tanto del partido Y aquí se le ponían las cosas más de cara Al conjunto de Pinero La expulsión de Centrón La verdad es que bueno Doble la manifestación La amarilla Y a la calle quedaban 10 minutos Para que terminase el encuentro Y bueno se le ponían las cosas de cara al Leganés Y bien es cierto también El Corusio asumió todavía más ese papel defensivo Y esta ocasión ¿Qué remate de David López? No, de Azcárate Y lo cierto es que ahí No se sabe lo que pasa Al final parece que pita fuera del juego El Liniér Desde luego lo que hubo seguro era penalti Pero bueno si había fuera del juego anterior Pues tampoco las cámaras Lo pudieron captar bien Y último cambio Del conjunto de José María Rico Precisamente se retiraba David López Y entraba Marco Navas Ya metía todo lo que tenía Tres en el ataque Tres atrás Y cuatro en el centro del campo Pues para intentar Pues irte a la heroica Y conseguir esos tres puntos Que eran tan necesarios Pero la más peligrosa La tiene en este córner El Corusio Remata muy solo Ya quedaba muy poquito Muy poquito quedaba ya Quedaba poquísimo Y aún así el Leganés Pues lo iba a intentar Y la iba a tener otra vez En esta ocasión Rubén Navarro Y ese remate de Rubén Navarro Que perfectamente Pueda vir a puerta Y la saca Sin ningún problema Le saca con el tobillo En la defensa del Corusio Y otro más aquí Otro centro desde la banda derecha Ballesteros se encuentra la pelota Una o dos veces Y pita falta Y pita falta El árbitro Bueno no se aprecia Tampoco muy bien Las imágenes Esa falta Y con ese 0-0 Si va a llegar al final Del encuentro Un punto sumado El Leganés Un punto Dani Que sabe a poco Un punto que sabe a poco Pero hay que seguir Con la cabeza bien alta Y seguir luchando Por las últimas 11 jornadas Para sacar esto adelante El próximo partido Será frente al Getafe En el Coliseum A las 5 de la tarde Lecfta Sonido 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 Sonido